Emilia, el 10 de junio usted recibe la visita de una persona ajena a lo suyo de una forma bastante improvisada, ¿no? Y como se fueron dando las cosas, bueno, es lo que sorprende también y se puede decir que es un hecho bastante insólito. Pero recordemos qué pasó ese 10 de junio. Sí, yo había salido un rato a la tarde, cuando volví ya era de noche, no había dejado las luces prendidas de la casa. Y, bueno, entré, tardé en darme cuenta que habían entrado y que habían revuelto un poco. Vi que habían llevado el monitor y la impresora, entonces llamé a la policía. Cuando subimos con la policía, vimos que estaba el celular desarmado en el piso. O sea, el celular del delincuente. Sí, entonces el policía lo armó, no andaba, lo armó, puso el chip en su celular y a los dos minutos teníamos, porque él quería ver si no era mío el celular. El policía quería saber si... Yo le decía, no, este celular no es mío ni de nadie que haya andado acá, pero bueno, quieren asegurarse. Entonces me mostró los contactos. Yo no vi mensajes, vi contactos. Cuando vi uno de los contactos, dije, yo ya sé de dónde viene este ladrón. No se los voy a decir a ustedes, pero yo sé. Y muchos saben. ¿Es de Villa de la Angostura? Sí, es de mi barrio. Entonces, bueno, hicieron el acta, se fueron, después yo fui a hacer la denuncia, todas las cosas que pasan habitualmente. Y como tenían el nombre del pibe, lo ubicaron, o sea, porque tenían el chip. O sea, no lo dio de baja. Por eso te digo que era muy improvisado, porque cualquiera que pierde un celular lo da de baja a los dos segundos. Después hacen el allanamiento en su domicilio. Claro, después allanaron el domicilio y le encontraron la cámara que se había robado. Que era un Olympus chiquita, de las primeras que salieron plateaditas, que ya casi ni anda la pobre. Y bueno, eso fue lo que le encontraron. Había un monitor que no era mío, o sea, tenía todas las características, pero era más viejo, no era el modelo del mío. Y bueno, se llevó otras pavadas. La verdad que todo lo que se llevó eran pavadas. ¿Ingresaron por la ventana? No, porque estaban la... Todavía los tengo, porque desde el lado de afuera yo no limpio los vidrios, así que está en la mano del chico, así como que empujó el vidrio, y como yo tengo un toallero, la ventana queda apoyada en el toallero y ni se rompió el vidrio. ¿Esta persona cómo se contacta con usted o de qué manera le pide disculpas? Formalmente, digamos, nada. Dijo lo que le dijeron que tenía que decir. Yo tengo 72 años dentro de un ratito y no sé cuántos de psicóloga, calculale, qué sé yo, 25 menos de psicóloga. Y yo me doy cuenta cuando la gente habla de verdad y cuando no. ¿No cree que fue algo desde el alma? No, no, lo dijo. Lo dijo porque le dijeron que tenía que decirlo y lo dijo. Hay gente a la que le creo y hay gente a la que no le creo. De todas maneras, yo pienso que este pobre pibe es un pibe que lo llevaron a robar. Porque él tenía su trabajo, lo estaba cuidando. No era un pibe de esos que, ¿cómo te puedo decir? Que hace cualquier cosa para que parezca que trabaja. Estaba trabajando de verdad, trabaja de panadero, es un trabajo de verdad. No podés hacerte el que trabajas. O sea, era un pibe que estaba sosteniendo un trabajo hace un año. Que está, no sé, casado, en pareja, qué sé yo, tiene dos chicos. Tiene una cosa organizada. O sea, yo creo que de repente se metió en ese lugar y le llenaron la cabeza. O sea, lo convencieron de que era divertido salir a robar. ¿Usted aceptó esas disculpas? Sí, yo no perdono. Porque no es un perdón. O sea, yo no perdono a nadie. No soy quien para perdonar. Sí, yo acepto la disculpa. Ahora, que me dé 200 pesos me pareció ridículo. Así que la idea de dárselos a la biblioteca, para la biblioteca no es nada, pero tiene algún sentido, por lo menos. Que esa plata llegue a... Eso de volver, digamos, como una tensión... El juzgado tiene, le impone determinadas cosas. Que trabaje 48 horas en la municipalidad como servicio social, como probation. Que me devuelva 200 pesos porque no tiene trabajo. Y... ¿Qué otra cosa? Bueno, no puede... O sea, tiene que tener... Avisar de sus cambios de domicilio, ese tipo de cosas, durante tres años. Se tiene que portar bien porque tiene un juicio suspendido por tres años. Y... No me acuerdo qué otra cosa. Nada más. Eso. ¿Qué sensación tiene Emilia con todo lo que está pasando en Villa Langostura? Y... Yo creo... O sea, yo no creo en la inseguridad de Villa Langostura. Esto sigue siendo un lugar súper seguro. Yo voy a seguir dejando la casa así. Te puse alarma porque hay que ponerla, pero yo no creo que esto sea un problema de inseguridad. Como vos podés decir, que es fuerte Apache. O sea, esto es un chiste. Al lado de lo que es la inseguridad, al lado de Bariloche, ponele. O sea, creo que acá hay problemas mucho más graves que la inseguridad y que no se están tomando en cuenta. Y que la inseguridad va a seguir creciendo, obviamente, porque no se toman en cuenta los otros problemas. Porque esto tiene que ver con la exclusión. No el caso de este pibe. Pero en general, el caso de los chicos que andan robando por ahí, tiene que ver con la exclusión. Y esta no es una sociedad que incluya a los chicos. A esos chicos. A los que están marginalizados. Entonces va a seguir sucediendo. Y además yo creo que hay ladrones de verdad. Estos son... Nada. Nada. Yo tengo un seguro. El seguro ya me depositó la plata en el banco. A mí no se me movió un pelo. Y lo que a mí me roban los empresarios adictos al poder, los políticos o los funcionarios, que roban todo lo que quieren en este país, en todos los niveles, eso es de verdad. Porque se están llevando la plata de todo el mundo. ¿Creen las nuevas oportunidades? Sí. Por eso yo quería que no tuviera juicio, que no tuviera antecedentes y que pueda conseguir un trabajo. O sea, porque el dueño de donde él estaba trabajando, el dueño del negocio donde él estaba trabajando, luchó cuando se enteró que había robado. Pero el tipo lo tenía muy bien conceptuado al chico. O sea, el dueño del negocio habló conmigo y estaba, realmente estaba movilizado, estaba movido, porque el pibe, él nunca hubiera imaginado que ese chico le robaba. ¿Pero cree que es por el entorno en el que se maneja? Sí, porque sí, se fue a vivir ese lugar. Y se juntó con más la gente. Y el juez, o sea, yo dije eso en la audiencia y el juez lo retomó y se lo repitió. Y me agradeció porque yo había dicho eso. ¿Usted cree que en Villa Langostura está creciendo el tema de la droga, del alcohol, las adicciones? Como en todos lados, sí. Pero además, vos ha pasado... Yo tengo un posgrado que es especialización en la prevención del uso de individuos de drogas. Así que te imaginas que he estudiado y he trabajado todo con el tema ese. Todo el mundo centra el tema de la droga en los chicos. Y todo el mundo toma pastillas a lo loco. Y los médicos recetan pastillas a lo loco. Y el alcohol es... porque este era un tema de alcohol también, el de este chico. No era un tema de droga. Todo el mundo ve chicos drogados. Como si eso fuera el único tema. No, no hay edades. No, no hay edades y no hay clases sociales. Y lo que pasa es que los ricos usan droga cara y los pobres usan droga barata. Esa es la única diferencia. Pero no... O sea, no creo... Sube como sube en todo el país. O sea, cuando ahora a Quilmes se le ocurre decir que hay que pedirle los documentos a los chicos. Cuando yo estaba estudiando en ese momento, Quilmes empezó a hacer la propaganda de la cerveza como si fuera Coca-Cola. Y ahí metieron la cerveza en la juventud. En ese momento. Que nosotros estábamos espantados porque los avisos de Quilmes parecían de Coca-Cola. Antes los chicos no tomaban cerveza. Tomaban Tetrabri, qué sé yo. No se tomaba tanto alcohol. O sea, te llenan la televisión de cerveza, cerveza, cerveza. Y te explican qué fantástico que es. Te la venden como Coca-Cola.